Head Start del condado de Yamhill es un programa gratuito para madres embarazadas y niños de 0 a 5 años. Las familias escogen en base a sus ingresos brutos y se da prioridad a las que tienen ingresos más bajos. Las familias sin vivienda regular o consistente y los niños bajo custodia del estado también son elegibles independientemente de sus ingresos. Ofrecemos servicios en todo el condado de Yamhill para quienes trabajan o viven aquí. Nuestro programa preescolar es para niños de 3 a 5 años. No es necesario que los niños sepan ir al baño para participar. Les proveemos recursos a las familias para que los niños aprendan esta habilidad antes del kinder. En Head Start ayudamos a los niños a aprender a controlar sus emociones y necesidades al enfocarnos en su desarrollo social y emocional. Los niños aprenden a tornarse, esperar, seguir instrucciones, unirse a un amigo para jugar y pedir ayuda de manera apropiada. Este tipo de habilidades ayuda a prepararlos para el kinder. Para fomentar la salud y aprender hábitos sanos, nos lavamos las manos durante el día. Los niños también tienen la oportunidad de cepillarse los dientes después de comer. Para fomentar la elección de alimentos saludables, los niños reciben al menos dos comidas nutritivas que se preparan en el centro todos los días. Los niños pueden elegir sus propios alimentos y aprenden a servirse y pasarle el plato a sus amigos. En Head Start creemos que el aprendizaje está integrado en todos los aspectos del juego. Las experiencias en el salón están diseñadas para hacer actividades de aprendizaje. Creemos que los niños aprenden mejor cuando participan activamente al explorar y jugar. Cada área del salón fomenta una oportunidad de aprendizaje diferente para apoyar el desarrollo de los niños. Sabemos que el transporte puede ser una barrera para la asistencia. Por eso proveemos transporte para algunos de nuestros salones con nuestros propios autobuses. Están equipados con asientos de seguridad certificados por el Estado y están diseñados para niños de edad preescolar. Todos nuestros conductores tienen experiencia preescolar y están certificados a través del DMV y el Departamento de Educación de Oregon. Salimos afuera todos los días, llueva o agazón. Jugar al aire libre se considera una extensión del salón. Se practican y desarrollan las habilidades de motoras gruesas al andar en bicicleta, escalar y correr en nuestros atrayentes y seguros patios de recreo. Le animamos a que visite nuestro sitio web y aplique hoy mismo.